¡Hola, chicos! Bienvenidos a la cápsula de la unidad número 2. Bienvenidos a la cápsula de la unidad número 2. En esta cápsula, vamos a aprender los siguientes contenidos. Primero, vamos a aprender el vocabulario de la unidad. Después de eso, vamos a aprender algunas expresiones de tiempo y cómo decir el tiempo. Y finalmente, vamos a practicar un poquitito la gramática, estas estructuras que utilizamos en la unidad. So, first, we are going to go with the vocabulary of the units. Number one, I get up. Yo me levanto. Get up. Number two, I eat breakfast. I eat breakfast. Tomo desayuno. After that, I brush my teeth. I brush my teeth. Okay? And number four, I go to school. ¿Voy a dónde? To school. To school. I go to school. I come home. Llego ¿dónde? A mi casa. I come home. Llego ¿dónde? I eat dinner. Ceno, ¿verdad? I eat dinner. I want to be. Okay? I want to be. And I go to bed. I go to bed. I go to bed. So, these are the activities I do during a day. Estas son las actividades que uno hace durante un día, porque la unidad número dos, we are talking about daily routines. Hablaremos sobre las rutinas diarias. Okay? So, when we talk about daily routines, we use some time expressions. For example, in the morning. En la mañana. What do you do in the morning? ¿Qué haces tú en la mañana? I get up in the morning. Yo me levanto en la mañana. Ahí puedo utilizar la expresión de tiempo, in the morning. Then... I come home in the afternoon. Llego a mi casa in the afternoon. En la tarde. Afternoon, después del mediodía. And I eat dinner at night. Mi seno en la notte. At night. So, three time expressions. Vamos con estas tres expresiones de tiempo para describir mi rutina diaria. In the morning. In the afternoon. In the afternoon. And at night. Can you think of some actions that you do? ¿Puedes pensar en algunas de las acciones que haces tú? So, after that, we are going to learn how to ask and tell about a time. We are going to learn four ways to say the time. Vamos a aprender cuatro formas de decir el tiempo. First time o'clock. La hora. ¿Cómo digo la hora en punto? O'clock. For example. Por ejemplo. It's nine o'clock. Son las nueve en punto. O'clock en punto. ¿Cómo digo lo que ha pasado ya de las nueve? Por ejemplo. Si han pasado quince minutos de las nueve, voy a utilizar la palabra past. ¿Cómo? Así. It's a quarter past nine. Son quince minutos pasados de las nueve. Por eso tengo acá past. ¿Ya? Quarter past nine. Quince minutos después de las nueve. Half past. Cuando ya ha pasado media hora. Cuando ya han pasado treinta minutos. I use half past. It's half past nine. Son las nueve y media. Son treinta minutos pasados las nueve. ¿Cierto? Half past nine. Treinta minutos o la mitad de una hora. ¿Cierto? Half quiere decir mitad. Half past nine. Half past nine. La mitad de una hora. Eso ha pasado desde las nueve. And also to. It's for you to express cuánto falta. ¿Ya? Para expresar cuánto falta utilizo to. For example. It's a quarter to ten. Y en este caso. Aunque ya aparece el nueve. Voy a usar la hora que sigue. Porque estoy hablando de los minutos que faltan. Estoy diciendo. ¿Que faltan cuánto en español? Si te das cuenta. ¿Cierto? Faltan quince minutos para las diez. ¿Cierto? Y entonces digo. It's a quarter to ten. ¿Ok? So. Horas exactas. Horas en punto. A clock. Utilizo a clock. Lo que ha pasado de la hora. Past. ¿Cierto? Se han pasado quince minutos. A quarter past. Y la hora. ¿Cierto? Lo que ha pasado de esa hora. Cuando ya ha pasado media hora. Half past. Half past. Lo que falta para la hora siguiente. To. Si faltan quince minutos. Quarter to. It's quarter. It's a quarter to. Paltan quince minutos para y la hora que sigue. ¿Ok? So. Let's do some exercises. Let's practice a little. Vamos a practicar un poquito. So. Number one. How do you say this time? ¿Como digo la una y media? ¿Cuánto ha pasado de la una? La mitad de una hora. Por lo tanto, sería. It's half past one. Half past one. Treinta minutos han pasado de la una. Number two. O'clock. It's three o'clock. Las trece en punto. Me fijo en el número tres. ¿Cuántos minutos han pasado de las cinco? Quince. ¿Y cómo se decía eso? It's a quarter past five. Han pasado quince minutos desde las cinco. Número cuatro. Número cuatro. ¿Cuánto falta? Porque acá estoy más cerca de la hora que sigue o de la hora de la que estoy hablando. De la hora que sigue. Entonces, sería. It's a quarter to eight. A quarter to eight. La hora que sigue. ¿Por qué me falta menos para la hora que sigue? Then, o'clock. Number five. It's nine o'clock. And finally. ¿Cuánto ha pasado de las once? La mitad de una hora. It's half past eleven. Eleven. Ha pasado. Han pasado treinta minutos desde las once. Finally, we are going to learn how to ask about daily routines. ¿Cierto? También vamos a aprender a preguntar sobre las rutinas de las otras personas. ¿Cómo pregunto por un él o por ella? We use the same question but we change the person. Utilizamos la misma pregunta pero solo tenemos que cambiar el sujeto de quien estamos hablando por él o por ella. Pero la pregunta es exactamente igual. So, for example. What time? ¿A qué hora? Does he get up? ¿A qué hora se levanta él? Ya. What time? ¿A qué hora? Does. Es un auxiliar. Ya. What time? Eso quiere decir. Es una palabra que te ayuda como para identificar de qué estamos hablando. Ok. So, what time does he get up? He. Él. Y esto es lo importante. Me fijo que es un niño, entonces va con he. Y finalmente la acción. Gets up. ¿A qué hora se levanta él? He. And when I want to ask about a girl, I use she. Cuando quiero preguntar sobre una chica, la pregunta, a menos que sea otra acción de la que quiero hablar como en este caso, pero la pregunta es exactamente igual. Lo que varía es la persona y la acción dependiendo de lo que yo quiera preguntar. So, what time does she, ella, wants to be? ¿A qué hora ella ve televisión? Te das cuenta que es exactamente la misma pregunta toda la primera parte. Solo cambia de quién hablo, en caso de que sea él. He, en caso de que sea ella. She y la acción por la que quiero preguntar. Y siempre va con das antes de la persona. ¿Ya? Para contestar, si mi respuesta es una afirmación, voy a utilizar he or she, dependiendo de quién estoy hablando, si de una chica o de un varón. The action. And I need to add an S to the action. Pero al verbo, a la acción, necesito agregarle una S cuando estoy hablando de él o ella. ¿Ya? En una afirmación. Y solo en este caso. For example, ya no es he get up, sino que es he gets up at half at six. Y muy importante, cuando voy a decir la hora, utilizo la preposición at, antes de la hora. ¿Ya? Y si voy a decir una oración que es negativa, o sea que la persona no hace eso, voy a decirlo así. Por ejemplo, she doesn't want to be. Ella no, eso quiere decir ella no, y después la acción, ve televisión. So, let's see an example. Vamos a ver un ejemplo. One. What time does she eat breakfast? ¿A qué hora? What time? ¿A qué hora? That's she. Ella, ¿cierto? Porque she. It's breakfast. ¿Qué cosa? Toma desayuno. She. Ella. It's. It's. Y le agrego una S a la oración porque es afirmativa, es una afirmación. It's breakfast at, alas, seven o'clock. Okay? So, these are the most important contents of unit number two, my day. Estos son los contenidos más importantes de la unidad número dos. So, kids, I hope you learned and see you in the class. Bye, bye. Bye. Bye.